... Buenos días, ¿cómo se llama esta cuadrilla? La cuadrilla Los Calmillos. Entonces estoy en el sitio correcto. ¿Qué digo yo, Marimar, que te has tenido que ver mal, mal... ...para tener que avisarme a mí para vendimiar también? Muy mal, muy mal, porque no hay gente que quiera trabajar. Antes la vendimia se cogía, los chicos que estaban estudiando... ...pues se ganaban un dinerito para sus gastitos... ...pero ahora ya nadie quiere trabajar en el campo. Pues algo tendré que hacer, ya no voy a quedar mal. A ver, Mario, dime algo positivo de vendimia la mano. Pues... ...no lo sé. Yo creo que es más por el hecho de aprender... ...lo que generaciones anteriores han estado haciendo... ...durante muchos años. Fíjate en un objetivo distinto, que soy como un vino tinto... ...si me tomas en frío y engaño. Victoria, lo que digo yo, que este mes no va a hacer falta ir al gimnasio, ¿no? Esto es mejor que el gimnasio. Aquí haz de gimnasia y encima te pagan. Venga, chicos, porque no te puedes la cuadrilla de los carmillos. Venga, ya estás en una cuadrilla, buenísima toda la vida. Javi, que me entere yo. Has venido a ti obligado por gusto, ahora que no nos escucha nadie. Bueno, a ver, he venido un poco obligado, pero la verdad es que por gusto también... ...porque para sacarme unos dineros y eso. O sea, que no viene mal venir a la verniña. Viene bastante bien. Venga, chicos, en cuanto tenemos las puertas nos vamos a almorzar. Venga, Javi, vamos a hacerlo rápido, que ya me suenan las tripas. Venga, dale, vamos. Este año salió la uva muy buena y tiene buena calidad y dulce. Y sale y mira, racimos, aquí los racimos tiene hasta dos kilos. Y buena calidad. A ver qué tenemos por aquí para almorzar hoy, cuéntame. Pues mira, unos comemos bocadillos, otros quesos, salchichón, chorizo, latas, rebanadas con aceite y vino. Venga, chicos, terminad de comer, que nos está cerrando el corte.